Aquí llegando el primer tiro y mira, cayó una mojarrita Un pescadito frito Para echar ahorita mole, mole y mole Estamos pescando aquí en Sea Island Con los compas Está bonito aquí Estamos pescando aquí con los compas Sea Island, aquí en la última parada del 36 Brown Spiderman Park No, 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 no